Hoy, regidores de salud de Cuauhtlancingo, Xoscla, Claltenango y Coronango, con el debido respeto que se merece, le recordamos a nuestro gobernador electo, Miguel Barbosa Huerta, que una de sus promesas de campaña fue la de construir un hospital en Cuauhtlancingo y así poder atender a esa región, así como tener proyectos de prevención que se puedan realizar. Los regidores de salud queremos trabajar de la mano con las autoridades y así nuestra región crezca positivamente. Asimismo, les informamos e invitamos a nuestra sexta reunión de trabajo de regidores de salud de diferentes municipios del Estado de Puebla, que se llevará a cabo el día 14 de junio en el municipio de Cuauhtlancingo, en el Centro Recreativo Lameyal, ubicado en la avenida del Carmen.